Uno de los aspectos más importantes de todo Fairytale, sin lugar a dudas son los Dragon Slayers, los cuales a lo largo de la trama nos han llenado de emociones y sobre todo de momentos épicos que nos siguen dejando atónitos completamente, eso considerando el gran poder que tienen que van desde el fuego hasta la luz y la oscuridad y en el caso de este personaje todo el poder del cielo así que como ya sabes aquí en este video ya te tengo preparada toda la información referente a este maravilloso y tierno personaje así que ve preparando la botana y disfruta de todo acerca de Wendy Marvel, la Dragon Slayer del cielo ¡Comencemos! Como ya mencionamos, Wendy Marvel es una de los cinco Dragon Slayers del pasado elegidos por los dragones dirigidos por Inel para derrotar a Amnologia, los cuales fueron transportados al futuro, específicamente al 7 de julio del año 777. Ella anteriormente fue miembro del gremio Kate Shelter y después de su desaparición se unió a Fairytale cuando Makarov disolvió el gremio, en algún momento se unió a Lamy Skale y actualmente ha regresado a formar parte de Fairytale aprendió sus habilidades de cazador de dragones de parte de Grandine, la dragón del cielo La apariencia física de Wendy es la de una niña de aspecto dulce y tímido, su pelo es largo de color azul marino hay que resaltar que en su debut usaba un vestido amarillo, azul y blanco en forma de zig zag, adornado con un lazo en su pecho además unos zapatos de color azul Después de unirse al gremio de Fairytale, ella dejó de usar el mismo tipo de ropa además su ropa prácticamente cambia todas las sagas e incluso puede cambiar de ropa durante una misma batalla tal y como hemos podido ver con luce Gertfilia Pese a este continuo cambio, la ropa más habitual de Wendy consiste en un vestido atado al cuello de color verde y con cuadros aunque también suele llevar un vestido corto hasta las rodillas de color blanco con muchos volantes además debemos considerar que Wendy tiene 12 años en la actualidad Wendy posee las habilidades de un dragón slayer por lo que su forma de recargar energía es consumiendo aire pero este aire debe de ser puro por lo cual no debe de estar contaminado además su magia también le permite sentir las corrientes de aire y se puede utilizar para predecir el tiempo y muchos de sus hechizos son encantamientos por lo que en gran cantidad de ellos tiene que cantarlos o recitarlos Wendy tiene una personalidad tímida y amable siempre está decidida a hacer amigos y salir adelante además es vista frecuentemente con Charles ya que tienen una relación muy buena al igual que Happy y Natsu según las palabras de Charles Wendy es muy obstinada pero cada vez más confiada y valiente con el tiempo y ella siempre trata de ser de ayuda siempre que puede también es muy inteligente y tiene una personalidad muy honesta es directa y abierta con sus emociones y es fácil de soportar por la gente a su alrededor sin embargo esto la hace un ser bastante frágil además ella puede ser espontánea y muy boba pero ha demostrado a lo largo de la serie un gran periodo de superación en donde demuestra que si ella quiere mejorar puede hacerlo con poco esfuerzo inicialmente en el concepto original de Wendy ella tendría una varita mágica pero dado a que nadie usa esta particularidad se decidió por no hacerlo así curiosamente Wendy fue la última Dragon Slayer de la vieja generación en despertar su Dragon Force exactamente en la saga de Tartarus de igual manera algo curioso referente a este personaje es que en el anime tuvo muchos cameos de ella en los episodios antes de su debut real no solamente estamos hablando del anime sino que estamos hablando que antes de que apareciera en el manga el anime ya la había contemplado en sus secuencias curiosamente inicialmente Wendy fue estimada para ser el Dragon Slayer del agua pero dado a lo trillado de esta idea se decidió establecerla como Dragon Slayer del aire aunque más tarde el creador de esta gran franquicia optó por dejar que God Serena tuviera este poder finalmente hay que destacar que Wendy es actualmente una de las 5 personajes femeninos que han cambiado de afiliación o gremio en más ocasiones siendo los otros personajes Ultear, Milkovich, Minerva Orland, Sorano, Agria y Charles bueno como puedes ver Wendy Marvel es un personaje bastante interesante tal y como lo has podido ver en este video te recuerdo que si quieres que hable sobre algún otro personaje de tu preferencia puedes poner su nombre y anime de procedencia en la caja de comentarios y en caso de que tu comentario tenga más likes o es el único pedido el próximo miércoles estará listo este video ha sido traído gracias al comentario y solicitud de Jessica Lisbeth González Maritano a la cual aprovechamos para enviar un gran saludo si este video te gustó por favor dale pulgar arriba suscríbete a mi canal y comparte este video con tus amigos y si quieres ver algún otro video sobre otro personaje de este anime en la caja de comentarios encontrarás los links de ellos tal vez allí encontrarás el de algún personaje que quieres ver y pues bueno de mi parte ha sido todo te agradezco que me hayas acompañado hasta el final de este video hasta la próxima Chau!